Desde que yo nací Se bailaba salsa Digan lo que digan Lo mío es salsa Oye, brother, para eso ya, para eso ya ¿Y qué es el boroto que tú estás tocando ahora? Este tipo más salado que el carajo, men Que yo estoy practicando un tema de salcuevas Primeramente, tú no tocas como salcuevas Tú no sirves Y segundo, me va a dañar la cuerda dándole cantazo así Tú me estás poniendo por el piso, men Yo te presté ese bajo para que practicara un tumbado simple Con swing, no es el boroto Pero vete a recogerlo afuera Toma, para el carajo Espérate, brother, espérate Vengo para atrás ahora Este tipo me tiene fuera de quicio, men ¿Este cree que yo le tengo miedo? ¡Y juega! ¡Ataja! Bueno, mi gente Sin más preámbulos Les presento una orquesta que tiene mucho swing Y gracias por siempre apoyar nuestra música Y la música en viva Y como decía el gran Héctor Lavoe Los quiero de gratis Gracias ¡Ataja! 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 Por lograr lo que tú quieres, ignoras lo que conviene No sabes qué hacer ser, para nada lo que quieres Tú confundas la ambición, porque no me agradecido Es lo que pasa contigo, que no aprendes la atención Ya me has contendido a la infusión De que no te pierdas el poder Pero tú intento, no te vayas a equivocar Tú intento, no te vayas a equivocar Tú intento, no te vayas a equivocar Te pongo a tu hogar, tú estás diciendo Muchas cosas aquí, sí, sí, y muchas cosas allá Yo me entendí un pingo, te pongo a tu hogar Si yo me pido, no te vayas a equivocar Yo me vendo, no te vayas a equivocar Yo me entendí un pingo, te pongo a tu hogar No me endises por vengar Puede estar dando un poco de vivo con whatsapp ¡Gracias! 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 ¡Gracias!